La historia y profundas raíces culturales han hecho de San Antonio una ciudad como ninguna otra. La más histórica de las ciudades de Texas comienza con las misiones colonizadoras españolas y desde entonces fuertes influencias culturales latinas, europeas y asiáticas se funden aquí. Para entender la selecta mezcla de culturas que influencian San Antonio, comience con una visita al Institute of Texan Cultures. O estamos hablando de iris, griezo, scot, polvo, alemán, y eso para nosotros, y la historia de cómo eso ha sucedido, es lo que el Institute of Texan Cultures es todo. Es genial. El exhibit indiano, que es lo que hemos hecho, y ahora los iris, ambos mi esposo y yo, tienen algunos índios, algunos iris y escotos, y es muy emocionante escuchar todas las diferentes culturas y cómo han influenciado Texas y San Antonio. La diversidad cultural es especialmente evidente entre los barrios históricos a lo largo del Riverwalk, el corazón de la ciudad y un mundo por sí mismo. Bueno, el Riverwalk es rígido en tradición y históricos. Es únicamente, es magico, es místico, y tiene algo para todos, no importa lo que edad eres. Tienes los restaurantes de los hispanos mexicanos, tienes la cuisine de franceses, tienes la cuisine de southwestas, tienes un restaurante de german en Chilo, así que es todo por los barrios. El actual Riverwalk es de cerca de 3.2 kilómetros. Es un parque de parque lineal y, de nuevo, es muy conveniente, es un usuario y es un momento muy divertido para salir y explorar y ver realmente lo que San Antonio y el Riverwalk hermoso tienen que ofrecer. Las culturas europeas han encontrado un lugar en San Antonio. Majestuosas residencias, galerías, centros comerciales y bistros alinean el King William's Historic District, al sur del downtown. Esta zona fue originalmente asiento de inmigrantes alemanes a finales del 1800 y algunos de sus descendientes todavía residen aquí. Mucho antes que San Antonio fuera la ciudad que es hoy, cinco misiones colonizadoras españolas fueron fundadas aquí en los años 1700. Localizada a pocos pasos del Riverwalk, se encuentra la primera y más importante, The Alamo, el legendario escenario de la batalla por la independencia de Texas, de México, en el año 1836. All over the world, people recognize this image and know it as The Alamo. Inside, it's preserved as a memorial to the men who were killed here on March 6, 1836. Inside, we have some artifacts belonging to David Crockett and the names of the men that we know who were killed here. Learn about The Alamo, but also come here and to pay their respects. Remember The Alamo. Las otras cuatro misiones forman el San Antonio Mission National Historic Park. Tenemos cinco misiones aquí en San Antonio. La Mission San Antonio de Valero, todo el mundo conoce como El Alamo, principalmente. También tenemos la Mission Concepción, la Mission San José, que estamos en ahora mismo, la reina de las misiones, la mayor de ellas. También hay la Mission San Juan y la Mission Espada. El punto de las misiones fue convertir a los norteamericanos en esta área durante los late 1600s, early 1700s, en los ciudadanos de los españoles. Creo que es muy divertido, porque puedes ver cómo la gente hace mucho tiempo vivió y cómo ha tenido un impacto en nuestro país hoy. Dele el gusto a sus sentidos en sabores culturales en la Villita Historical Arts Village, cerca del River Walk. Fundada originalmente por soldados españoles estacionados en El Alamo, La Villita fue el primer barrio de San Antonio y es ahora una próspera comunidad llena de galerías, comercios y restaurantes. Es un lugar especial y es una verdadera descubrimiento para la gente mientras se caminan alrededor del sur y encuentran esta pequeña colección de edificios y barrios y cosas así. La Villita, los edificios más viejos, estaban aquí cuando el River Walk fue envisionado y el teatro fue construido como un conector entre el río y La Villita. Market Square se inunda del entusiasmo de la cultura mexicana y latinoamericana. Un verdadero mercado, el mayor mercado mexicano del país, repleto de música en vivo, arte, artesanía y comida tradicional. El espíritu de Market Square nunca duerme. Nos encanta venir a Market Square debido al comercio y al comercio. Tienen una gran comida mexicana y venimos de mi tierra. Mi padre tenía esa visión, siendo que él estaba de Guadalajara y ha crecido en el mercado de Guadalajara como un joven joven. Cuando vino a los Estados Unidos, vio la belleza de este mercado, de esta área. Y cuando abrió su restaurante, entendió que muchas de estas tradiciones podrían ser preservadas aquí en Market Square. La historia y cultura de San Antonio son capturadas en sus museos y distritos de arte. Es lo esencial de la ciudad, desde arte contemporáneo hasta viejas artesanías. Su lista de museos es impresionante, incluyendo el primer afiliado de la Smithsonian Museum, el Museo Alameda, localizado en el Market Square. San Antonio es además la casa del primer Museo de Arte moderno de Texas, el Marion Coogler McNeil Art Museum. Y el museo siempre ha sido muy bien conocido por sus colecciones de arte europeas y americanas, con artistas que se refiere de Picasso y Matisse a Giorgio O'Keefe, Jackson Pollock y Robert Rauschenberg. Así que se ejecuta el gamut. San Antonio es esencialmente historia, personalidad y encanto. Entonces, venga, experimente y sea hechizado por esta ciudad auténtica, el lugar puente entre gente y culturas, profundamente en el corazón.